Los esclavos en México México hoy goza de libertades, pero hace 500 años las cosas eran muy diferentes. En México había esclavitud. La conquista de México originó que en la Nueva España aparecieran los primeros casos de esclavitud. El conquistador Hernán Cortés y sus soldados solicitaron a la corona permitir traer esclavos de raza negra de las Antillas, con la finalidad de aligerar sus responsabilidades. Además, los españoles, conforme iban conquistando pueblos y aldeas, a los indios vencidos los convertían en esclavos. De acuerdo a las actas de Cabildo de la naciente Ciudad de México, el 1 de febrero de 1525 se publicó un edicto que señalaba que si no aparecía el dueño de un esclavo, se harían tres pregones, uno cada tercer día, diciendo las características del mismo. Si el dueño no aparece, el esclavo se dará a alguien durante un año, al cabo del cual se convertirá en mostrenco. Otra prohibición del 14 de junio de 1527 establecía, se prohíbe a los negros ausentarse de sus amos bajo pena de muerte, y se les prohíbe salir de noche y llevar armas, con pena de cien azotes. Hoy México goza de plenas libertades, y la esclavitud es cosa del pasado.